Música Música Eh, no, ven para acá Ahí está el río y se pueden , se pueden caer Espérate, espérate ạniles Quancho, acá Vale, va, vale Eres al sol Al sol ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Vamos a acabar! ¡Déjame! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ya! ¡Vamos a acabar ya! ¿Te aplastó, Claudio? ¡No, no, no! ¿Ya hay maniñete? Sí, cama, le faltan los pies. ¡No trabajan! ¡No, porque aquí no se puso! ¡No, porque aquí no se puso! ¡Ah, no! ¡No, no! ¿Qué tienes? ¿Se puso los pies? ¿Qué tienes? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya tienes! ¡Ah! ¡Puras aves! ¡Ah! Y te van y te explican. Pero hay huevecitos de aves, de pájaros, de pájaros, de aves, todo lo que es aves. Unos huevecitos y unos huevejotes, unos huevejotes de las avestruces. Tocas las hienas. ¡Tocas las hienas! ¡Tocas las hienas! Tocas las hienas. ¡Mam, no! ¡Es un museo que está abierto siempre! ¡Y ahí hay explicaciones! ¡Mam, no! ¡Me cuento las hienas! A ver si no se sienta así. Sigue el diente. Sigue el diente. ¡El primer diente el pacoagano! ¡Sal de nuevo! ¡Es viejito! ¡Si está viejito! Sí. ¡A ver, levántalo, Juan Carlos! A ver, levántalo. ¡Dale! ¡Ay, qué lindo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, hombre! ¡Dale, dónde está! ¡No, me queso! Ahorita nomás me quise acercar ahí. ¡Hombre, pues qué guapo trae! ¡Qué! ¡Otra, mucha, mucha! ¿Sabes qué te amo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Nunca le hubiera hablado! ¡Hombre, ahorita viene! ¡Y vamos a entrar al baile! ¡Ajá! ¿Ya no traen? ¡No, ya no traen! ¡No, ya no traen! ¡No, ya no traen! Los niños no tienen nada que preocuparse. Los niños no tienen nada que preocuparse, los niños no tienen nada que preocuparse. ¡No traen! ¡No traen! ¡No traen! ¡Ya no traen! ¡No traen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mañana traen! ¡Mira! Esta alada, me imagino, ¿verdad? ¿Qué pasa si se pasa por ti? ¿Viene la sierra aquí? ¿Necesitan nada? ¿No es más o menos? Yo pienso que aquí está al lado Mira, 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 mira Es como la única pollita, mira Mira, es hermosa Bienvenida Mira, es por el niño Mira Mira, mira 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 Yo estoy emocionando Mira 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 Mira, mira Qué hermoso Mira 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 Más la guendolín, mira. Cuáncho de la mano con guendolín. ¿Ah, sí? Cuidado mucho a la guendolín. Sí, guía, va a cuidar mucho, ¿verdad? Sí. ¿Acá no vas a andar? No vas a estar a dónde acá. No vas a estar a dónde, pájaros, ahí ya. No, se ve, se ve la hora. ¡Vá, Claudio, si no te pudo un película! ¡Oh, ya! ¡Vá, cogíte el agua! ¿Qué pasamos, tótes? ¡Vamos! ¡Ay, la película está insertada ahí! ¡Bien! Es que me dio la cerveza, no tiene que prevenir. ¡Bien! Claudio, tómalas de bien ahí, es romántico. ¡Eh, Daniel! ¡Daniel! ¡Ay, cochinos! Ahí está puro lodo. Váyanse para allá, que se la rique los pies. ¡No, maldesto, no! ¡No! Váyanse para acá, que se la rique los pies. Ahí hay puro lodo. ¡Ven, acá estábate todo! ¡Se cayó! ¡No, uno! ¡No, vente para allá, mijo! ¡Vente para allá, para lo limpio, porque está muy sucia esa agua! ¡Vente por allá, por lo limpio! ¡Por allá hay chuyo! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Guerra! ¡Carlitos! ¡Guerra! ¡Échales agua también tú! Mira, a Carlos no aguanta, le echan agua y no aguanta, no tira pedraga. ¡Tiene un poco! ¡Échales agua también, usted no viste piedras! ¡Échales agua! ¡Échense agua! ¡Oh, ya, ya! Alberto, mira a Alberto, mira a Alberto. Mira, es feliz. Mira, Alberto, mojalo, es feliz. Mira, Alberto, mojalo, es feliz. ¡Ay, yo pensé que un beso! ¡Ya me ha puesto así! ¿Ya te habías colgado o no? Pues, ¿qué? Dame un beso. ¡Gracias! ¡Andale! ¡Mira a Claudio! ¡No te ríes! ¡No te ríes, que te os tiro la oreja! Si no, me hace que te estoy violando. ¡Que te estoy agarrando a fuerza! ¡Muy pelicula! ¡Qué hermoso! ¡Mira, mira! ¡Mira los carrojos! ¡Mira, mira los carros! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, los carros! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, Daniel! ¡Eh! ¡Estás tomando pelicula, Daniel! ¡Ay, Alberto de mi vida! ¡Ay, Terica! ¡Mira todo! ¡No pises el odo, agüedito de mi vida! ¡Ay, voy a dejar el reloj! Es que le pegó con las piedras y se me arrastra todo. ¡¿Qué haces eso?! ¡Woooh! ¡¿Qué haces eso?! ¡Woooh! ¡Ay! ¿Están muertos locos, o no? ¡M AMYK! Y imagínate cuando con más solos hubieran disfrutado más. ¡M AMYK! ¡NOTRÍA JAZE! ¿No? A la otra, nos vamos a las albercas, a los que están aquí, a los que están aquí a Agustín no... Uhhh! ¡Helado! ¡Helado! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos para la pata pra donde? ¡Ah! está muy caliente no se lo puse el café no le estoy llenando prueba lo mismo y yo lo malo le puse un poquito a 3 prueba no me lo puse el café si parece negro pero como que va a ser un taco y hay 3 una de las torquillas 3 3 ah y ahí en cuando se comunicaron no les dicen si si nanis las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tus santos se las cantamos aquí despierta nanis despierta mi vida que amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió bravo un deseo no van a aplazar ustedes un deseo y luego le soplas una vengase para ustedes agarren la boca a este una 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 dos tres queremos pasen pasen morrida 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 no 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 ¡Dé! ¡Facemos! ¡Dé! ¡Facemos! ¡No, no! ¡Después lo comemos! ¡Dos, trece! ¡Eh, niña, no me cantero! ¡Eh, eh, eh! ¡No me cantero! ¡No! ¡No las colinas! ¡Ya sí, no me canto! ¡Ya sí, no me canto! ¡Qué rico sabe eso! ¡No me canto! Mira, ya se juntó la bolita afuera ¡Eh, no es Halloween! ¡Nomado! ¡Vayan a comer afuera! Si no, si no van a tirar aquí También que se van y yo mucho ¡Hola, chiquitos! ¡Hola, chiquitos! ¿No nos llevan? ¿A dónde van ustedes? ¿No van a ver todavía no bien? ¿No vamos a regresar? ¿A qué? ¡No vamos a regresar! ¡No! ¡Nomado! 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 ¡Nomado!